de política, porque luego de las elecciones municipales, los partidos políticos, sobre todo los de oposición, atizan sus maquinarias para intentar cambiar la percepción ciudadana y reconquistar a un electorado rezagado para ejercer su voto en las elecciones de mayo en las que el PRM por el momento tiene todo a su favor. Nuestra periodista Wendy Hill trabajó el tema, no está la primera historia. Es el 19 de mayo cuando inicia la campaña a nivel congresual y presidencial, pero desde ya los partidos políticos redoblan sus esfuerzos para un proselitismo que promete ser agitador. Y es que las elecciones municipales marcaron las pautas para que las organizaciones preparen su plan estratégico en busca de votos. La oposición, por un lado desmoralizada por la derrota en los municipios, trata de recuperarse y demostrar que la intención del voto podría revertirse en mayo. Sin desmayos, hasta mayo. Abel Martínez, presidente. Si vamos a hacer una alianza, o la hacemos total o no hacemos nada. Por el otro, el partido de gobierno busca mantener la preferencia para continuar en el poder. Son 42 partidos y movimientos políticos que competirán en las próximas elecciones de mayo. Un hecho histórico en la vida democrática de la República Dominicana. Los principales partidos están agrupados en dos alianzas. Una rescate RD que la componen los opositores y RD avanza integrada por los partidos aliados al gobierno. La Junta Central emitió la resolución 57-23, mediante la cual estableció el orden de estas fuerzas en las casillas en la boleta, teniendo en cuenta la mayor votación recibida en forma individual a nivel presidencial, senatorial y diputaciones en las elecciones del 5 de julio del 2020. Los primeros apartados lo ocuparán el Partido Revolucionario Moderno, el PLD, Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, respectivamente. Los candidatos presidenciales son Luisa Binader por el PRM, Abel Martínez por el PLD, Lionel Fernández, Fuerza del Pueblo, María Teresa Cabrera, Frente Amplio, Miguel Vargas Maldonado por el PRD y Virginia Antárez por Opción Democrática. Los legisladores actuales, en su mayoría, buscan mantener sus curules. Más de 100 diputados y 28 senadores tratan de repetir o pasar a otra Cámara, lo que pone en prueba de fuego la legislatura que inicia este 27 de febrero. La suerte está echada y los vaticinios varían. El panorama está confuso en un país donde, políticamente, cualquier cosa puede pasar. Wendy Hill Noticias, Telemicro.